¡Oh, bueno! Hoy me tomaré un descanso. Llevo días trabajando, día y noche sin parar. Ahora descansaré y no quiero saber nada de ningún caso. Hoy no estoy para nadie. Me quedaré aquí y descansaré. ¡Buenas noches! ¡Agente Arex! ¡Oh, qué pasa! Retorne ahora mismo al servicio. Es una orden. ¡Oh, no! ¡Vamos! Hoy quería descansar. No, no, no. No hay tiempo para pausas. Tenemos un caso nuevo que resolver. ¡Oh, bien! ¿De qué se trata? Le explico ahora mismo. Muy bien. Veamos. Agente. ¿Usted cree en los fantasmas? ¿Eh? Sabe que es un fantasma, ¿no? ¡Claro que lo sé! ¡No soy un ignorante! Bien, excelente. Todos saben que un fantasma es una fanta con asma. Haré como que si no hubiese oído eso. ¡Oh, vamos, Ríguete! ¡Es un chiste! Oh, bien. Entonces sí sabe que es un fantasma. ¡Sí! ¡No! ¡Oh! Siempre eres el mismo. Un fantasma es el espíritu de un dinosaurio que de alguna manera se quedó en la tierra porque tiene algún asunto que resolver. ¡Oh! ¡Como Casper! Exactamente. Y nuestro próximo caso tiene que ver con un fantasma. ¡Yo vi Casper! ¡Es una película hermosa! ¡Me hace reír! Bien, bien. Pero escúchame. Creo que este lugar está embrujado por un fantasma. Yo adoro la escena en la que Casper va al baile con la chica. Y luego empiezan a bailar. Y luego se besan. ¡Es tan romántico! Muy bien, pero escúchame. Como decía, luego todos recuerdan que Casper es un fantasma. Y ¡Ah! Gritan y empiezan a escapar. ¡Je je 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 je! ¡Puedes callarte un rato! Bien, lo siento. Como decía, desde hace tiempo he escuchado ruidos extraños, pero no sabía de dónde venían. Por eso, debemos tratar de entender qué entidad genera estos ruidos. Pero sobre todo, debemos comprender si es buena o malévola. ¡Pero yo no he oído nada! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Escucha! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Yo no escucho nada! ¿Escuchaste? ¡Oh! ¿Qué fue eso? Es el fantasma del que te hablé. ¡Oh! ¡Ayuda, investigador! ¡Tengo miedo! No tengas miedo, agente. Debemos resolver este caso con calma y sangre fría. ¿Y cómo lo haremos? Estas cosas son del otro mundo. Tal vez no tengamos lo que se necesita para combatir con espíritus. ¿Y si es un espíritu que necesita ayuda? Sí, pero ¿por qué justamente ahora quieres ser generoso? Vamos, agente, no tengas miedo. Ahora tratemos de calmarnos y contactemos con este espíritu. ¿Qué? ¡No, no! ¡Estás loco! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero saber nada! Agente, sea valiente. ¡No, no, 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 no! ¡Yo soy un cobarde y estoy orgulloso de serlo! ¡No quiero tener nada que ver con todo esto! ¡Agente, por favor! Para resolver este caso necesito su ayuda. No, 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 no. ¿Sabes qué? Tienes razón. Yo soy un idiota, hago desastres y siempre te hago ir más lento. Por eso te irá mucho mejor sin mí. Adiós. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí! ¡Oh, vamos, Bastatore! ¡No quiero morir joven! Nadie morirá. Solamente debemos meternos en contacto con el espíritu. ¡Pero yo no quiero! ¡Oh, vamos, qué miedoso! ¡Al menos inténtalo! ¡Oh, muy bien! Bien, vamos a ponernos en contacto con él Señor Fantasma, ¿puede oírme? Soy el investigador Bastatore, ¿puede oírme? Señor Fantasma, ¿me escucha? Tal vez está haciendo popó, déjalo en paz Señor Fantasma, si está aquí, haga una señal ¿Qué sucede? ¿Siente algo Agente Ariks? ¡Sí, siento algo! ¡Siento! ¡Oh, Dios mío! ¡Arex, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? ¡Ayuda Bastatore! ¡Me está pasando algo horrible! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Habla! ¡Oh, Dios, ayuda! ¡Mira mi cola! ¡Mi cola! ¡Oh, y ahora mis piernas! ¡Y mi espalda! ¡Y mi hocico! ¡Oh, Dios! ¡Arex, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Me estoy transformando! ¡Me estoy transformando! ¿Pero en qué? ¿En qué te estás transformando? ¡Me estoy haciendo verde! ¿Qué pasa? ¿No se nota? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso? ¡Tú ya eres verde, idiota! ¡Oh, cierto! ¿Escuchaste? ¡Volvió el fantasma! ¡Oh, Dios! ¡Míralo! ¡Mira! ¡No toca el piso! Sí, está manifestándose. Ahora sí no hay duda de que es un verdadero fantasma. ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué haremos? ¡Trataremos de establecer un contacto! ¡Señor fantasma! ¡Yo soy el investigador Bastatore! ¡Y yo el agente Rarex! ¡Venimos en paz! ¡Queremos saber que lo molesta! ¡Queremos ayudarlo! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! ¡Vamos, agente! ¡No sea así! ¡Lo asusta! ¡Eh! ¡Yo lo asusto a él! ¡Me estoy haciendo encima! ¡Oh, señor fantasma! ¡Vuelva aquí! ¡Cuéntenos su historia! ¡Oh, Dios mío! ¡Hemana un olor terrible! ¡No! ¡Fui yo! ¡Lo siento! ¡Oh, vamos, agente! ¡Conténgase! ¡Lo siento! ¡Se me escapó! ¡Oh, ilustre Espectro! ¡Vuelve aquí! ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Yo vengo de muy lejos. ¡Oh! ¿Lo escuchas, Arex? ¡Habla con nosotros! ¡Y díganos, señor Espectro! ¿Cómo se llama? ¡Mi nombre! ¡Oh! ¡He tenido tantos nombres! ¡Nombres tan antiguos! ¡Que sólo el mar y los árboles alcanzan a recordar! ¡Un momento! ¡Esta voz no es nueva! ¡Es bastante familiar! ¡Pero, fantasma! ¿Nosotros no nos conocemos? ¡No! Yo soy un fantasma antiguo. Por eso no pueden conocerme. ¡Pero, ¿estás seguro? Me parece haber oído tu voz en algún lugar. No lo sé. Esto me parece muy improbable. ¡Escucha, amigo! ¡La verdad es que no te creo! ¡No, Arex! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡No molestes al fantasma! ¡Pero, ¿qué fantasma! ¡Aquí no hay ningún fantasma! ¡Mira esto! ¡Tadá! ¡Pero, Pterodáctilo! ¿Qué significa esto? ¡Qué caras que tenían! ¡No entiendo que te da risa! ¡Qué tontos son! ¡Todo era una broma! ¡No hay ningún fantasma! ¡Se hicieron encima! ¡Asqueroso murciélago prehistórico! ¡No, Basator! ¡Espera! ¡Vamos, cálmate! ¡Respira! ¡Cómo no molestarme! ¡Se burló de nosotros todo este tiempo! ¡Oh, bien, vamos! ¡Era algo inocente! Para tu información, tenodáctilo, siempre supe que eras tú. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cierto! Tenías que ver lo convencido que estabas cuando decías ¡Oh, señor Espectro! ¡Oh, señor Fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué ridículo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Maldito, te comeré! ¡No, Basator! ¡Espera! ¡Déjame! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Seguirá molestándonos! ¡Ya cálmate! ¡No sirve molestarse! ¡Y no hablemos de Arex! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se hizo encima del miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡No me dice encima! ¡Fue nada más un gas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te estabas asustando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parecías un cachorro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Cuida tus palabras! ¡Bien! ¡Qué cara de tontos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Ya basta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjalo estar! ¡O haré que te conviertas en un fantasma! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me estás retando? ¡Sí! ¡Te reto! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Entonces vuela como nunca! ¡Basta, Tore! ¡Atrápalo! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Oh! ¡Oh! ¿Era en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este video termina aquí Les pido que hagan click aquí Para suscribirse al canal Y aquí para no perderse ningún video Dedicado a sus juguetes favoritos ¡Nos veremos en el próximo video! ¡Adiós a todos!